Hola Yo soy Yudasawa Yui Hola Soy Romina Y este es un pequeño demo de voz que se hace jugando Bueno yo Hice un fan de Yui Desprete Si Desprete un videito de Yui Hola Hola Gente Una voz muy chillona Bueno esta es mi voz normal Una voz con la que Una voz chillona con la que hago normalmente Una voz de Yui Me cuesta hacerla un poco cuando estoy aburrida Por ejemplo ahora Ay ay Ooooo Si no me haces cuando esto esta aburrida Que decepción Concepción Ah Eh Están haciendo jugo de naranja Se escucha esa foto Si Bueno vamos a hacer unas pequeñas vocecitas Vamos a jugar Ay ¿Eres 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 Tal vez solo, nunca se puede verlo. Eso es lo que hay que hacer, solo se muerirá. La probabilidad se muerirá. La probabilidad se muerirá. Si no hay nada, no hay nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!